No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Ulja, ¿qué haces, socia? No me llames socia. Ay, se se ha ido de la casa. Ahora es todo para mí y estoy bailando de alegría. ¿Qué esperas? Dilo. Yo, ¿de verdad? ¿Qué? Me lo ocultaste todo el tiempo. Yo no pienso poner un pie en la casa de los Yiguitet. Tengo una idea. Muy bien, a ver en qué líos nos metemos. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!